El cerro de Coyapunco Entre los distritos de Checacupe, Pitumarca y Cusipate Entonces en ese cerro crece la planta palcha Donde aproximadamente crece entre los meses de enero hasta marzo O florece mejor dicho Porque ahí es donde sale el fruto y se ve bastante cantidad Es así que los jóvenes de Checacupe, de la comunidad de Cangalli Que es este... Suelen asistir a ese cerro para recoger la planta palcha Es uno de los objetivos El otro es... O el otro fin es de enamoramiento Algunas parejas se encuentran ahí Forman su familia Otras recién se conocen ahí Porque en el mundo andino siempre Ellos de la forma como viven Una de sus formas es de que Cuando van a pasear a su ganado Siempre se encuentran a veces con los chicos Pero no tienen un contacto ahí así de frente Sino que molestándose y a veces queda un encuentro en tal fecha Entonces ellos generalmente se encuentran en carnavales Y la fecha donde concurren más es antes del día de compadres Que es el jueves compadres Días antes concurren a ese lugar A recoger la flauta que es palcha Y emprenden su retorno cantando, bailando Al compás de la flauta Para luego llegar a su comunidad Y lo utilizan Esa flor que se llama palcha En el pago a la tierra O en el pincasca de los animales que le llaman Esa es la danza Paras de Coyopún Te entregar vésto ¡Car yakat! ¡Qué pico! ¡ tubesbaresto de cubo! ¡Cantar es danza! ¡B says사를 y el micas! ¡Vamos! ¡B queens en el culco! ¡Hace para que las mujeres me atrece, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!